Así es, estamos en la cocina del Ecuador, este espacio que definitivamente nos encanta y queremos darle la bienvenida a nuestro querido Juanito. Mi Juanito, qué rico todos los ingredientes que usted tiene el día de hoy. Aquí cuéntenos qué es lo que va a preparar. Bienvenido a Saboreando la Mañana. Vamos a realizar un currito, pero este va a ser listo. Vamos a trabajar maquillera, camarones, que estén bastante frescos. Vamos a utilizar una carne, que sea una carne suave, por favor, para hacer esta preparación. ¿Esa qué carne es? Tenemos un lomo fino. Lomo fino. Sí, es muy suavita, la cocción tiene que ser súper rápida, ya que se va a trabajar en una técnica de sauté y no tiene que ser una carne totalmente dura, no que sea como para estofado. Acá tenemos nosotros, miren, la carne, lo que vamos a realizar es un marinado previo. Juanito, solo una pregunta antes de, si no tengo lomo fino, ¿cuál sería la siguiente opción en carne? Podemos utilizar pulpa también, por ejemplo, una pulpa negra. Ah, pulpa negra, podría ser, sí. Muy bien, perfecto. Vamos a condimentar, miren, aquí tenemos condimentos que anclan el tema de la cocina mexicana, un poquito de sal, pimienta, tenemos aquí chile powder, ya, y lo que vamos a hacer es colocar una pequeña cantidad de aceite para que este empiece a coger sabor. Los mismos condimentos y los mismos ingredientes que estamos utilizando vamos a utilizar en los vegetales para que haya ese hilo conductor, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, ya los pimientos tienen que ser cortados en bastones un poquito gruesos, tanto la cebolla del pimiento rojo al pimiento verde. Acá vamos a preparar un refrito que es jalapeños con un poquito de cebolla perla picada para hacer un frijol frito. Que este va a ser como una pasta para poder presentar, tenemos queso para poder gratinarlo al final, presentación con aguacate y tomate y va a estar espectacular esta receta. Muy bien, mi querido Juanita, Juanita, perdón, Juanito, me emocioné. Mi querido Juanito, póngame, por favor, la receta en pantalla que el día de hoy, Angélica Andrade nos va a leer, por favor, mi querida. Venga, Negrita, no se me haga la loca. Usted va a leer la receta. Angélica Andrade, dije, Clarito. A ver, para el burrito meito vamos a hacer pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo, queso cheddar, cebolla perla, lomo, camarón, saco, mino, chile paura. Para el frijol, para el frijol frito, aceite, cebolla perla, jalapeño, comino, sal y aguacate. Muy bien, ahí está la receta para preparar estos burritos. Mi querido Juanito, ahora sí, cuénteme, ¿cómo iniciamos esta receta? Ok, para el frijol frito, remojar el frijol negro por lo menos una noche, cambiar tres veces de agua para que en esa misma agua poder cocinarla. El agua final van a cocinarla para que tengan un resultado y el agua esté totalmente negro. Juanito, ¿y con el enlatado qué pasa? El enlatado también le sirve, pero realmente tiene un color un poquito opaco, no llega a constituirse en esa parte oscura que se necesita, que también le ayuda a dar a uno presencia en el tema de la presentación. Miren, aquí tenemos el frijolito y utilizamos esta agua para poderla dar el color. Esta agua tiene que ir secándose, tenemos que ir presionando los frijoles para que se pueda ir haciendo un puré. Previo a eso, vamos a hacer un refrito de cebolla con jalapeños. Ah, ¿no se licúa el frijol? No, se le va aplastando nada más. Si el frijol está duro, pues van a tener que aplastarlo, pero si está bastante blando, únicamente lo que van a hacer es presionar con un tenedor y va a formarse una textura. Juanito, vamos a repetir qué es lo que usted tiene aquí. Acá tenemos cebolla, tenemos un poco de jalapeño, cebolla perla y colocamos los mismos ingredientes que utilizamos para sazonar nuestra carne, ¿no es cierto? Que en este caso sería comino, pimiento, un poquito de chile powder y un poquito de sal. ¿Y si no tengo ese chile de powder, no importa? No, podemos utilizar algún jalapeño seco o algún polvo de jalapeño seco, ¿no es cierto? Miren, acá tenemos lo que son los camarones. Los camarones ya tienen que estar lavados y tienen que estar previamente limpios. Los abrimos en forma de mariposa un poquito y utilizamos los mismos ingredientes para condimentar. Esto es importante que todos tengan el mismo sabor para llegar hacia un objetivo, ¿no es cierto? Tratar de utilizar comino, que es algo que la comida mexicana utiliza mucho. Yo lo amo. Utilizar algo, por ejemplo, como limón naranja también para que se pueda ir marinando, aderezando. Una toronja podría funcionar muy bien. Y esto va a realizar que los sabores empiecen a generar esa partecita que se necesita de tener ese aroma que tiene la cocina mexicana, ¿no es cierto? Perfecto, Juanito. Vamos a utilizar un poquito de aceite, miren, en el reprito. Y a partir de lo que nosotros realizamos del reprito, lo que vamos a utilizar es los frijoles ya previamente cocidos. Tienen que estar bien blanditos y no quieren trabajar mucho tiempo en el proceso. Y lo que van a utilizar es líquidos poco a poco para realizar este proceso. Miren, aquí colocamos ya los frijoles. Pero si ustedes ven, estos frijoles están de perderse. Y lo que vamos a hacer es presionar un poquito, ir añadiendo líquidos hasta formar una consistencia pastosa. Para que queden así de suavecitos como usted los tiene, Juanito, dijo que hay que remojarlos, cambiar de agua. ¿Y cuánto tiempo ponerlos en esta olla de presión? Algo que pueden hacer es en la olla de presión, temperatura media, no la trabajen en olla de presión, a pesar que es una olla de presión, no la trabajen en temperatura tan alta. Para que vaya este deshaciéndose poco a poco y evitar el tema de pérdida de líquidos rápido. Muy bien. Cantidad de líquidos que sea muy pocos, ¿no? Perfecto, mi querido Juanito. Más adelante nosotros regresamos nuevamente a la cocina del Ecuador. Aquí estamos ya en la cocina del Ecuador. Mi querido Juanito, por favor, últimos detalles para poder hacer el montaje del plato. Miren, la carne la salteamos ya previamente en el wok. Estamos realizando un proceso con los vegetales, pimiento rojo, verde, cebolla. Vamos a adicionar un poco de camarones. Recuerden que estamos haciendo unos burritos mixtos. Y el trabajo y el proceso hay que hacerlo por plato. No se lo puede hacer en cantidades grandes porque estos generan líquidos y esto hace perder las consistencias. Temperatura alta, miren, realizamos este proceso súper rápido, se van cocinando. Nuestros camarones, añadimos nosotros ya una parte y ya está previamente cocida nuestra carne. Recuerden que la carne tiene que ser un lomo bastante suave, ¿sí? Perfecto. Por otra parte, miren, mientras se cocina esto, acá tenemos ya nuestros frijoles fritos. Los frijoles fritos que previamente ya están cocidos y llegaron a tener una textura ideal. Muy bien, Juanito. Entonces, ahí va el montaje del plato. Mientras tanto, mi querido Gerardito, cuéntenos, por favor. Día, viernes, siete de la noche, tremendo concierto El Pasillo. Yo un poquito, con este burrito ya me está dando... Usted se lo come primero, tranquilo usted, Gerardito. Así es, viernes, ya saben, les esperamos este concierto virtual, un homenaje al pasillo, un ritmo que tiene mucha historia, tantas composiciones y que ya fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural. Así es que estamos felices porque es algo tan, tan, tan ecuatoriano. Cantar Un Pasillo nos va a sentir más ecuatorianos que nunca. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. Ahí está, punto Juanito, el prejolito. Prejolito, el queso, le pusimos ya el relleno que sería la parte de las carnes con los vegetales, apretamos un poquito aquí para hacer el armado, cerramos en los bordes y en las esquinas, hacia adentro y cerramos nuestro burrito. Miren, lo que vamos a hacer es un chiquillo y vamos a cortarlo rapidito. Perfecto, mi querido Gerardito, lo montamos de esta manera, miren, un poquito de tomate, jalapeños, cebollita, un poquito más de queso, y vamos a gratinarlo con un poquito de aguacate, miren, gratinamos un poquito el queso y mientras tanto vamos a colocar aguacatitos.